En los últimos dos años la vida de Luis Fonsi ha cambiado drásticamente porque sus canciones comenzaron a darle la vuelta al mundo y ese cambio profesional y personal es lo que el cantante define como una nueva vida. Hay cambios, por supuesto que hay. Hay cosas que cambian y hay cosas que no. Lo bueno es que en mi caso ya había muchos años de trabajo, llevamos muchísimos años de picar piedra y de luchar y de entender cómo funciona este mundo y de ser agradecido y de tener los pies en la tierra. Fonsi confiesa que ese éxito es algo que tampoco le asusta y que se siente preparado para disfrutarlo al máximo. Miedo no, ni susto menos. Inspiración sí. Me da motivo para seguir, me da orgullo, me da agradecimiento. Hay mucho agradecimiento y por eso es que su nuevo álbum se titula Vida. Pero en esa nueva vida, lo que no cambia para Fonsi es el amor por su familia, quienes se disfrutan con él cada momento de esta nueva etapa. Mi esposa y mi hija son las mejores ARs que existen en el planeta. Y es precisamente su esposa Agueda López una de las más fieles analistas de su música. No me cambia las cosas, pero siempre me dice si le gusta o no. Y ella es muy honesta, de repente me dice, no, no me gustó tanto. Ella es súper honesta. Es un filtro real. Cuando yo veo que ella se emociona con algo es porque ese algo es muy bueno. Pero tras alcanzar este momento de plenitud, Fonsi mira hacia atrás y reconoce que no todo ha sido fácil. Nos sorprendió al confesar a los medios que sintió el rechazo a los 11 años de edad cuando se mudó junto a su familia de Puerto Rico a la Florida. Si sufrí bullying por mi acento al inglés, si uno en la vida se enfrenta con gente que no llámese falta de educación o lo que sea. No te miran con los mismos ojos de igualdad y de respeto que te deben mirar. A esa edad yo no lo entendía. Gracias a Dios tenía mi familia que me apoyaba, tenía la música que fue mi válvula de escape y me ayudó a como que empezar de cero.